seminario en moscú vamos hacia madrid tenemos que coger el avión a las dos y media pero se retrasa cuatro horas madre dormimos un poquitito donde podemos pero ahora sí que vamos ya estábamos en domo de dobo nos recoge eugenia hola eugenia ya vamos hacia mosquitos y yo veo mucho a la hora ya estamos en berrigo con anna ella está trabajando y ese es mi perro para mañana cuando termina de trabajar nos vamos a dar una vuelta por moscú está lloviendo bastante pero todo es precioso nos acercamos a la plaza roja guau es preciosa hola ya estamos en el hotel revisamos la ruta que hemos hecho y aquí estamos todas nos despedimos hasta mañana ya estamos llegando al seminario y todo el mundo está preparado para comenzar priviet arreglamos a jaume este precioso westy también arreglamos la cabeza de dori este es el antes y este es el después y comenzamos con los caniches vamos a arreglar este simpático abuelete que además buscaba un hogar vamos a arreglarlo en estilo moderno seguro que pronto encuentras un hogar se acaba el día fin de las demostraciones y foto de grupo esta es una parte del libro que prepararon para los alumnos que bonito y probamos la típica comida rusa a dormir hoy es día de taller todos preparamos los perros para comenzar vamos a arreglar vamos a arreglar vamos a arreglar a la típica y a y y y y y Felicidades por tu cumple. Aquí está Uncas con su pelota de luces, que divertido, eh? Guau, muchas gracias por todo, con mis flores de perrito. Pasiva a todos, estoy muy contenta, muchas gracias. Que rato tan divertido. Gracias, Ana. Son casi las 11 de la noche y aquí está escrito que no hay que comer por la noche porque ya somos como las vacas. Y que somos? Estamos comiendo por la noche, estamos felices, de verdad estamos felices porque es la tarta y es muy rica. Que buena. Comienza el último día, estamos preparadas para ver Moscú, pero llueve muchísimo. Menudo rollo. Pues vamos con nuestro perro. Un placer conocerte María, un verdadero placer. Nos vamos de compras y a conocer la ciudad. Esta es la universidad más prestigiosa. Gagaria. La plaza roja. El teatro. Estamos en el metro. Viendo las mejores estaciones. Y hay que tocar el hocico de este perro porque trae suerte. Y hay que pedir un deseo. Y este también lo tocamos por si acaso. Y la candidata de... Vasilis Balsana. Vasili. Es precién. Quiero una foto aquí con las cuatro. Oh. Bien. ¡Bien! ¡Año medio! ¡Tolón, tolón! ¡Feliz Navidad! Esta torre se llama Spasca. Spasca. Sí, Spasca. Spasca. Spasca significa que es alma. ¡Sí! Estamos en el kilómetro cero. Tenemos que pedir un deseo y lanzar una moneda hacia atrás. El monumento al trabajo. El arco del triunfo. ¿Cerveza? Cerveza. ¿Cerveza? Ana, ¿drink? ¿Cerveza? ¡I'm a driver, amigo! ¡Patriuska, patriuska! ¿Whiskey, Coca-Cola? ¡No! ¿Mariuska? ¡Sincio! ¡Patriuska! ¡Mariuska, Matriuska! ¡Anivana! ¡Anivana! ¡Mantriuska, directo! ¡No es todo! Esta es una de las Torres del Kremlin. Tiene 11. ¡Madre mía! Y ahí dentro está el señor Putin. Aquí vemos la catedral más importante de todo Moscú. Ya se acaba, volvemos a España, ya estamos llegando a Madrid, y aquí vemos las torres de Florent, tomamos tierra, camino a casa, y estamos en Ciudad Real, un verdadero placer, ha sido increíble. Hasta otro día, gracias, bergrumen, spasiva, besos a todos.